¡Ay! 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 La firma estoy palteado ¡Ay! 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 ¿Qué tal gente? Somos la Basic House y el día de hoy vamos a irnos a un cementerio dicen que... ¿Está con miedo? No, vamos a ir hoy día al presbítero... No, no. Nueva Esperanza en Villamaría del Triunfo Traemos al guía, por favor, el guía. Acérquese, por favor. ¡Ah! ¡Me cagas entonces! ¡Ah! ¡Vais a la mierda! Gente, tenemos a nuestro guía, Alejandro del Carpio. Primera vez, acá en la vista. Primera vez, nos vamos a llevar... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡No, mano! ¿Pero este es real? No, de verdad. No va a salir poseso, le va a cagar toda la jato. Esto lo conseguí en MarkelPlace. Por fin, la flaca que lo estaba vendiendo tenía hueadas así de demonios en su cuenta, toda la cosa. Dicen que una vez que usas la Ouija, en teoría, tienes que deshacerte de la hueada. Pasarte a la otra persona. ¡No! ¡Ah! Se la damos. Pero, no, escúchame, ya lo hemos usado. ¿Y cómo termina la película? Puta, malo. ¿La que estás contando? Malo. La cosa es que esta Ouija es original del año 74. O sea, esta es como que la primera edición. O sea, si tú lo hueles, huele así como a... Como a viejo. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Sí? ¿Huele? Acá tenemos uno que huele bien. Huele, huele. Yo he visto que tú usualmente paras yendo mucho a los cementerios. Tengo un fetiche yo con los muertos. Tienes un fetiche. ¿Cómo es el cementerio? Cuéntanos la verdadera historia del cementerio. Ya, este cementerio queda en Villamaría del Triunfo. Y es el más grande y más poblado de Sudamérica. Tiene más de un millón de nichos. O sea... Tú caminas, vas subiendo cerro, cerro, cerro. Ustedes saben que Villamaría del Triunfo tiene bastante parte de cerro. Claro, es un cerro. Así es. No, literal, hay gente que vive al costado... No, al costado de la... Hay gente que de su cama es el cementerio. No, no, no. Tampoco tanto. Hay otros cementerios que sí... No, pero también hay gente que duerme ahí, o sea... Hay seguridades. Por eso nosotros vamos a tener que entrar por la parte donde pasan los habitantes que viven literalmente al costado del cementerio. Estamos impuestos a que nos vean, ¿no? Por eso tenemos que entrar con cuidado. Entonces, este es nuestro guía. ¿Cómo te sientes de haber colaborado? Bueno, nosotros te invitamos porque... Eres un gran referente de YouTube. Acabamos de llegar, estamos aquí en Villamaría del Triunfo. ¿En el cementerio? ¿Cómo se llama? Es gran ser, hermano. Más de un millón de muertos. ¡Hala mierda! ¿Es la primera vez que te vas a un cementerio? De día he ido, pero de noche primera vez que no me meten más. ¿Qué tal tu primera experiencia cercana al mundo de lo paranormal? O sea, en realidad desde el comienzo no tuve miedo. O sea, fue miedo al comienzo. No, no miedo al comienzo y cuando yo estuve ahí adentro, sí tuve un poco de miedo. Un poco, no es que me caga de miedo. Diría más miedo por ver las caritas ahí en los nichos. También es como que un poco criminal. Mira atrás. ¿Quién está atrás? Es el de seguridad, tío. No se ven ni pillo. Es una cabra todavía. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No responde. No responde. A ver, al cementerio. Es un cementerio de más de un millón de habitantes, ¿no? El único dato que sabe. No pagan impuestos para la tierra. Sí, mano. Hubiera sido chévere con el gordo, con neutro. Ay, mano, pero está bien escondido, mano. Yo cuando llegué acá ni me imaginé que... Hemos entrado por la puerta principal. Hemos entrado por un caminito, ¿no? El tema es que esto de acá a las 5 de la tarde ya cierran la puerta para el ingreso, pero el sitio es tan grande que hay mototaxis que te recogen y te sacan, ¿no? Ah, o sea, tú puedes pedir un in-driver aquí. Tranquilamente podría entrar, ¿no? Me parece, la verdad, me parece alucinante que hayan tumbas aquí y aquí viva gente. Literalmente arriba había luces, gente viviendo normal, común y corriente, como si fuera lo más normal del mundo. Estamos en el cementerio y justamente en el cementerio, arriba hay una casa, wow. Mira. ¿A dónde? ¿La casa? A la casa. Una, dos, tres, dos. Probabilidad que le vayas a tocar el timbre y le preguntes si venden pan. No escúpate. Ya. Tres, dos, tres, dos. Lo que hemos notado es que hay casas, o sea, literalmente, la huevada donde llegan los muertos, los nichos y arriba una jato, mira. ¿Tú entrevistaste a la señora? Sí, la señora dice que no ha visto nada y eso que vive literalmente en el cementerio, no, arriba. Mano, me pareció el ocaso porque encima que la señora estaba caminando, su hija estaba viendo tiktoks. Acá nos acabamos de encontrar a una señora. ¿Cuántos años vive por acá, señora? 15 años. 15 años. ¿Y alguna vez le ha ocurrido algo paranormal o suele pasar algo por acá? No, nunca. ¿Y tiene sus muertitos por acá de vecino o nada? Sí, mi papá está llorando. ¿Dónde? Ahí abajo está. ¿Y qué está haciendo ahí? Estaba durmiendo, pues, no sé. ¡Ah, está muerto! Muerto, pues. ¿Y cuántos años tiene de muerto? Ya, como 10 años. Guía, ¿cómo hacemos ahora? ¿Ves allá? Ahí es que está el llenecito, ahí vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a tratar de conectar con alguien con el spirit box. Ya. Ya, ya. Vamos, ¿no? Sí. Ya vamos, pero. Las vayan siguiendo. Pero, Guía, no corras, pero antes que corres todo el camino. ¿Es solo los ojos? Mira. Sí, es. Es este. Oye, te está. Oye, te está. El espíritu de la papa, aún. La mierda. Está sudando como mierda, aún. Sí, mano. No sé, se me subió la presión de granado. Bueno, no sé, weón. Siento que me falta el aire. Me siente calor, weón. Sí, mano. Demasiado. Se me ha bajado la presión. Tócame, tócame. No, pero tocame bonito. Mano, de verdad me siento feo, weón. No, ya eres feo, ya. Ay, mano. ¿Y dónde está Cristo? Se fue con... Con el guía. J.P. Ay. No está por ahí. Ahí. ¿Qué está haciendo ahí? Ay. Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué está ahí? No, hemos encontrado como un cajón abierto, weón. Acabamos de encontrar un cajón, weón. Estamos en un entierro ahorita. Estamos en un entierro. Con saliva. Mira. El cajón está abierto. Pero ven, ven, el muerto. Uy, no jodas. Mira, mira. Puta que... Mira, está abierto, mira. Mira, mira, ahí está un vacío. Uno vacío. Mano, pero de qué... Mira, mira, graba. Ya está vacío, weón. Mira, no hay nada. Miren, gente, acá... Acá usualmente es donde ponen los cajones. Los cajones que no creman. Y acá... ¿Entrará aquí, león? Puta. Deben sacar esto, pero para que unan dos. Compran todos nichos, pero no son... Qué probabilidades ahí. A ver, qué probabilidades. Me voy a meter, weón. Qué bueno. Uh. Buenas, buenas. Buenas. Aló, aló. ¿Hay alguien ahí que me escuche? A ver, Amando. Agarra ahí. Agarra ahí, agarra ahí. Ya, pero explica. ¿Para qué son estos números? Estas son las señales de radio. Ahora estamos en 522 AM. Entonces lo que vamos a hacer es... Aumentarle la velocidad de escaneo. Y empieza a pasar. Uy, escuché una voz, weón. Sí, weón. Me dejó imbécil. ¿Hay alguien aquí presente que se pueda comunicar con nosotros? Sí. ¿Quién eres? No. ¿Quién eres? Me dejó imbécil de mí. No, no. No, no. No, no. ¿Puedes decir el nombre de alguno de los presentes? Cuidado. ¿Escuchaste que grito cuidado? Sí. No, Dybala. No, digo cuidado. Y lo bonito feo, weón. Esa no es voz de radio. Somos amigables. No venimos a faltarles el respeto. ¿Quieres que nos vayamos? Soy Christopher más conocido como Christopher Rata. Tengo un canal de YouTube. Hago entrevistas. Y también Tik Toks. Dime. Te puedo entrevistar. ¿Te puedo entrevistar? Dime, creo. Dime. Dime, hijo, dime. Dime más, hijo. Dime más. Soy youtuber. Soy creador de contenido. Y hago videos para YouTube. ¿Por qué murió Hitler? No sabes, dile. ¿Por qué murió Hitler? No, tu tienes que decir por qué. ¿Por qué murió Hitler? Tu tienes que responder por qué, ok? ¿Por qué murió Hitler? Es un blago, es un blago. ¡Mamá, madre mía! ¡Mamá! ¿Nos puedes dar una señal a que estés aquí? ¿Nos puedes dar una señal a que estés aquí, por favor? ¡Mamá! ¿Nos puedes dar una señal a que estés acá? ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Una piedra! ¿Cómo moriste? Yo lo mato, hijo. Yo lo mato, hijo. Yo lo mato, hijo. Yo lo mato, ¿se escuchaba escuchaste? Que estás pisando, hijo. Estás pisando muerto, hijo. Disculpame. ¿Quieres hablar con mi compañero acá al costado? ¡No, hijo, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¿Qué dijo? Le pregunté, ¿quieres hablar con mi compañero acá al costado? Dijo, no, clarito, hijo. ¿Qué es lo que más te impactó el día de hoy? Que hayan dicho tu nombre. La primera, a veces no la escuché, pero la tercera. La primera, no quisiste creer que lo habían dicho. No, de verdad, al comienzo no tuve miedo, pero empezaron así Cristo Rata. Y ya, esas veces sí escuchaba. Y me asusté, pero quise disfrazarlo con humor. ¿Puedes decirnos algún nombre, por favor? Adiós. Adiós. ¡Cristo Rata, hijo! No, no, no. Escuchaste, 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 escuchaste. Adiós. 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 ¿Cómo me llamo? Adiós. Dijiste. Adiós. Adiós. ¿Me puedes decir mi nombre? Adiós. 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 Nadie está desarmado, son señales de radio, los fantasmas tratan de comunicarse por ahí y acá no se puede manipular nada. Adiós. ¿Cómo te llamas? ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo rato de nuevo! Ya como tres veces ha dicho tu nombre, weón. ¿Se escuchaste? Me parecía esa huevada fe. Ya creo que nos despedimos. Weón, brother. Eso es famoso, weón. Que los muertos me conozcan. Es una nota de locos, weón. Esto es tu prime, esto es tu prime. Tú pregúntale algo, tú que has pasado ahí calentito. Cristiano Ronaldo, ¿va a regresar al Real Madrid, sí o no? Sí, sí. No sabes de fútbol, weón. ¡Uy! ¿Qué es eso? No ha regresado a tocar, weón. Si Rodrigo está acá, weón. No está tocado, 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 weón. Escúchame. Juana Magrillo, es acá, creo, ¿no? Juana, escúchame. ¡Uy, escucha tu madre! ¿Qué? ¿Qué? No, no he sido. No, no he sido. Cristiano Ronaldo, ¿va a regresar al Real Madrid? Sí. 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 No, ni llora, Juan. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Me escuchás? Son los sollozos de la zona Hasta las casas, ¿no? Están ahí en romperrazos Están en romperrazos Están en un arreo Ya, ¿qué quieren jugar? A la Ouija Yo me voy a jugar esa mierda Dos personas Ya, pero yo no juego ¿Y a qué probabilidad hay? No, mano, firme, yo respeto mucho eso O sea, no me metería en eso, Marco Saca cara por la base No saques cara porque puta bien Ya, hay que hacer fumanchu, ya Si te hubieran propuesto jugar la Ouija ¿Hubieras aceptado sí o no? Si hubiera perdido, yo aceptaba y jugaba ¿Pero tú aceptabas así nomás o no? Claro Porque ya perdí, hermano No tiene que... Si uno pierde, tiene que jugar nada más No tiene por qué dar Que no, que mi papá me va a ver Mi papá que... Que va a decir, hermano Son huevadas, hermano ¿De qué sale? Fumanchu ¿Quién sabe? Espera, ¿quién sale? Mira, mira, yo, mira, mira Fumanchu 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 Bien gay eres Me salvo Me salvo Vamos, vamos, vamos No, no, yo, yo No, yo, yo Me salvo, no, yo No, yo, yo No, no, no No, no, no Tú no sales, tú no sales Yo me hice así también ¿Qué? Yo me hice así también De nuevo todo, de nuevo, de nuevo ¿Qué opinas de Ronce? Es una buena persona, me cae muy bien No, pero que cabrón lo quiso llevar a su carro De que no quería jugar Ah, que es un cabrón, peón Si no ha querido llevar su carro A estacionarlo afuera Era full trocha, weón Imagínate Jugar a la Ouija Yo siento que El hecho de jugar a la Ouija Te marca, pues, weón Siento que es algo que ya Te queda marcado Y ya no puedes como que deshacerlo No, yo no lo hago Dame, dame No, yo no lo hago Ay, tres ecos, pego No, 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 no Escucha, yo no voy a jugar Mano, tres ecos, weón Yan, Ken, Po Uno, cero Uno, cero Faltan dos, faltan dos Uno, cero Dos de tres, ah Yan, Ken, Po Ahhhh Dos, dos, dos Yan, Ken, Po Dos, dos ¿Quién diferencia de dos? ¿Diferencia de dos? Hasta los cuatro Yan, Ken, Po ¿Tú sabes? Tres, dos Yan, Ken, Po Jajajaja Ya sabía porque soy chiquita ronaldo, hincha de Messi Oh, firme, firme, no quiero Se ha perdido, Rosy Siéntate, siéntate, Rosy Alejandro lo va a hacer todo No, 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 firme, no quiero No, 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 firme, no quiero No, 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 no Bien contenido, weón Ya, yo te veo, mira, yo te veo No, 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 no quiero Es que no puede jugar una sola persona, tío ¿Y eso? Usted me dejaron acá cinco hijas, ah Yo avisé la casa Yo pregunté la casa Y se apareció peyote Cristo juega, Cristo juega Pero tú vas a ser su esclavo durante una semana Ya, me sirve Tengo miró, fiajota Mano, sí, mano, soy chofer Tengo miró, fiajota, weón Soy tu chofer Que te preste el carro Ya, me prestas el carro Lo pones eterno Uhhh Voy a manejarlo Una semana Venga, weón Voy a jugar en la Ouija, weón Se me va a meter El demonio No, no, yo me falteo, weón Eso va Bueno, bueno, gente ya saben que Rosy es cabrón, que lo dio Sí Rosy perdió, mano Esa me cae la vida, no, no Y cuéntame, ¿qué sentiste cuando estabas jugando en la Ouija? Voy a contar la verdad No sentí miedo No, pero mucho respeto igual Para los que han jugado y han caído en esto O decías Oye, ya va a jugar Ya, ya va a jugar Ya, mira como que lo grabaron He tenido que sacar el fonet ahí Ahí está, para todos los que han jodido Cristo El único que se ha creído Para todos los que han jodido Cristo, mano, ahí está Ahí está, madre Ahí está Yo la verdad creo en Dios Sé que Dios me va a proteger Y que estas cosas Yo no creo en estas cosas No creo en estas cosas No creo en estas cosas Así que a Dios le va a molestar que tú hagas esto No creo en estas cosas Ah, verdad Toca que tus dedos con las justas toquen el oráculo ¿Eh? Ya, ya vas a empezar a agitar Gira conmigo Ya, pero que lo muevan Todo, huevón Los dos tenemos que empezar a girar Alrededor del tablero Ah, ya Vamos a empezar la sesión Queremos saber Si hay alguien aquí presente Que pueda comunicarse con nosotros A través del tablero No presiones fuerte, ¿eh? ¿Hay alguien aquí presente Que pueda comunicarse con nosotros? No, no te burles, huevón No, es que te veo con sus dedos Está que lo quiere mover Su sueño está que se hace encuadrado Su sueño está que se hace encuadrado Su sueño está que se hace encuadrado ¿De verdad te vuelvo? Está que lo presiona fuerte No, no Nadie lo mueve Ya, ya, ya ¿Vas a girar de nuevo? ¿Vas a girar de nuevo? Ya, pero funciona Uy ya Uy eso No, no No, no ¿Hay alguien aquí presente Que pueda comunicarse con nosotros? ¿Estás moviendo? No No estoy moviendo ¿Estás moviendo? No, de verdad, estoy moviendo No estoy moviendo No estoy moviendo De verdad Se movió, huevón ¿Hasta ya se movió? ¿Eres mujer? Se ha quedado ahí, huevón Estás así sin mujer Y se va al medio porque trans Ya tengo que revisar Ya tengo que revisarlo al medio ¿Con qué letra empieza tu nombre? Ah, pero hay letras acá ¿Con D? ¿Con D? Daniela Débora ¿A ver el nombre es con D? Que grita, huevón ¿Te llamas Daniela? D ¿Qué es? ¿E o F? El F F F en el... En el lenguaje coloquial De los jóvenes Es como que es fake No, no Entonces no... No es Daniela Claro ¿Qué edad tienes? ¿Tenemos un año? El chivola, entonces 16 16, chivola Suave, ¿eh? Estás cercano Oye, ¿qué dice ahí en el...? ¿Dónde? En el... Este es una tumba Sí, pero no dice nada Por acá No dice nada Por adelante Posiblemente no haya muerto nadie acá ¿Estás movido? No Otra que se mueve sola esta mierda, huevón Firme, firme, firme Te juro, yo no me voy ni mi agua Uy, el caracol se metió, mira Oye, ¿por qué estás que se mueve, huevón? Yo no estoy empujando eso, ¿estás empujando? No, mi hermanazo ¿Estás que se mueve solón? Sí Bando, ni vayas a secar tu mano, ¿eh? Oye, no me rayes, sirve ese De verdad, huevón, no estoy moviendo nada, huevón ¿Qué es eso? ¿Yanela? Porque quiere decir algo ¿Te amas Yanela? Hay que preguntarle Pregúntale si... Pregúntale lo que quieras Eh... 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 ¿Jugar la ouija es malo? No se mueve... No se mueve... No se mueve... ¿Qué te pareció el beso que le diste a Alejandro? ¿Te gustó? ¿O sientes que falta terminar esa situación? No, fue un beso contenido Soy hombre Igual no fue un beso Fue un acá Un... ¡Jajaja! 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 ¿Sientes que te has podido traer algo del cementerio? Yo creo que estoy con... Con Dios Con mi Dios Todopoderoso Y además duermo con mi perrito que se llama Tito Yo creo que me va a cuidar Queremos cerrar... El portal... Despedirnos Decir que... Que hay mucho respeto aquí Y que se suscriban al canal de La Bessie House Muchas gracias Y sigan descansando en paz Cuídense mucho Los quiero mucho Los quiero mucho Nos vemos En el próximo video Podemos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué opinas que... La ouija saltó hacia tu cuerpo? ¡Oh, hermano! Verdad... Me la tiraron de la nada Estaba grabando tranquilo Y de la nada... ¡Paf! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No, huevón! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso, huevón! ¡No, huevón! ¡Recógelo, recógelo! ¡Oh, mi tablero! ¡Cuidado! ¡Ah, huevón! ¿Qué opinas de... Los señores que nos empezaron a tirar piedras? Pucha, mano La verdad es que... Yo me corrí guipe, mano Pensé que nos iban a linchar Estamos invadiendo su espacio personal Su espacio... Donde viven Y nosotros simplemente fuimos a joder Y después se achoraron y nos tiraron piedras Pues huevón Es lo más normal del mundo Relevante Entonces, sí he tenido... Estoy sintiendo mareos ¿Tiene gente, no? ¿Tiene gente? ¡Mira, gente! ¡Apá, la luz! ¡Nos van a poner, huevón! Sí, nos pueden poner... ¡Vamos yendo! ¡Por abajo, por abajo! ¡Por abajo, por abajo! ¡No, tranquilos! ¡No, no! Muchachos, estamos bajando porque... Vimos que estaban viniendo varias personas Y puede ser que nos roben Están pulsando... ¡Vito la cámara! ¡Sí, pe! Oye, Rolce, tú sí eres más cabro que yo No, yo soy cabra Yo sí perdía firme y yo sí iba a jugar No le ibas a hacer ni carlo, huevón Nos has hecho gastar plata por tu maricona ¿Qué plata, huevón? La plata se hace, la vida... No ¿Volverías a ir a un cementerio, hermano? Eh... No volvería No volvería a ir al cementerio de noche Al menos... No quiero joder a las almas, ¿me entiendes? O sea, ya he tenido experiencias paranormales Donde he tratado de hacerme chistoso con las almitas Y al final... Las almitas joden, huevón Oye, pero firme, ¿qué responsables son los que nos tiraron las piedras, no? Nos pudieron haber matado, huevón Bueno, gente, el video ha sido hasta por hoy Muchas gracias a nuestro guía Alejandro, por favor, ven Muchas gracias Alejandro, agradecemos por tu tiempo y por tu hija Por mis besos también Y por tus besos Espero les haya gustado el video, gentita linda Y, bueno, ven con los comentarios déjenos ¿Qué otro video les gustaría ver de nosotros? ¡Vamos!